Sinue, candidato a diputado federal por Nueva Alianza. En una elección tan competida, ¿por qué es importante votar por los candidatos de Nueva Alianza? Te respondo con tres palabras. Educación, jóvenes y mujeres. En la educación, certeza laboral para las maestras y maestros de México. Para los jóvenes, verdaderas oportunidades. Estudio, becas, trabajo. Para las mujeres, garantizar su seguridad y todos sus derechos. Por eso, votar por Nueva Alianza es votar de ciudadano a ciudadano. Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano. ¡Gracias!